Hola, estamos almorzando en Miami El coordinador pasó ahí ¿Está rico? Se agarré con la boca llena ¿Todo bien? Están las chicas almorzando Después de acá nos vamos a hacer un paseo Por un barquito Por un crucero Por la bahía de Miami ¿Está rico? Buenísimo Ahí están todas las chicas comiendo Almorzamos en este lugar Seguimos con más Miami